En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hemos tenido un panorama general de ese fenómeno llamado Renacimiento. Un fenómeno que tomó, podríamos decir, como un fuego, tomó la cultura italiana. Pero tuvo también muchos otros centros de divulgación. Preparando este tema me encontré con una expresión que me pareció muy bonita, digamos muy acertada. Uno asocia la globalización con el tiempo en el que nosotros estamos, sobre todo por los intercambios de comercio y la rapidez de las comunicaciones. Pero la verdad es que el siglo XVI vivió una profunda globalización, una profunda y extensa globalización. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el Renacimiento, cómo se vivió el Renacimiento en España. Así nos vamos acercando a Teresa. Cómo se vivió el Renacimiento en España. Cuál era el contexto que había, cuál era la gente que estaba ahí alrededor. Y cómo todo esto va a convertirse en un llamado, finalmente un llamado de Dios para salir de esa palabra tan horrible que está ahí, que es la palabra inercia. Observemos que esa palabra también nos acecha a nosotros. Observemos que también nosotros podemos instalarnos en una mediocridad cómoda. Una de las más grandes tentaciones en la vida espiritual es creer que uno es bueno porque no es malo. Escriba eso porque le conviene. Creer que uno es bueno porque no es malo. Y son dos cosas diferentes. Entonces, un monje que más o menos haga un proceso, llamémoslo así, normal, un proceso, un proceso honesto, pues supera, supera pecados, supera malos hábitos. Si era una persona perezosa, pues seguramente el monasterio le ayuda a quitarse esa pereza. Si era una persona egoísta, el monasterio le ayuda a quitarse su egoísmo porque hay muchas cosas que compartir. Si era una persona desordenada, lo mismo. Si era una persona que llevaba una vida licenciosa, tal vez de cigarrillo o de droga o de trago o de sexo desordenado, pues seguramente el monasterio le va a ayudar a organizar la vida. Pero hay un peligro y de ese peligro, pues tiene mucho que enseñarnos nuestra querida Teresa. Y ese gran peligro es que uno puede perfectamente creer que porque ya llegó a una situación en la que ya no es malo, entonces ya estoy bien. Es decir, ya llegué a donde iba. Y resulta que lo más interesante de la vida cristiana no es de dónde me saca Dios, sino a dónde me quiere llevar Dios. Otra frase que también le puede servir. ¿De dónde me sacó Dios? Pues me sacó de la mala vida, la puerca vida que llevaba, esa vida de trasnocho o de egoísmo o de vicio, esa vida de superficialidad y de ruido. De ahí me sacó Dios y me trajo una casa hermosa, material y espiritualmente hablando, me trajo una casa hermosa, un lugar precioso, con aire limpio, con un ambiente sano y con mil oportunidades de estar en paz y de buscarlo a Él. Entonces uno puede creer que ya esa es la victoria y así uno cae en la inercia. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque yo no soy especialista en Santa Teresa, yo hago lo que puedo, pero lo que sí puedo asegurar es que muchas veces me parece que la vida nuestra se puede asemejar a la vida de ella. Es decir que, como ya dije, el convento de ella, el monasterio de ella, no era un monasterio cargado de pecado y de cosas horrendas, no. Era un monasterio marcado por esa palabra, marcado por la inercia. O sea que hacia allá queremos llegar. ¿Cómo se da la victoria sobre la inercia? Santa Teresa de Jesús, la gran vencedora de la inercia espiritual. Teresa de Jesús, la gran vencedora de la asedia. Vencedora por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo. Es la mujer del fuego nuevo. Es la mujer de la santidad en la historia, de la santidad en la actualidad. En la actualidad de lo que estaba viviéndose en ese tiempo. Hay otras dos palabras que pusimos en nuestro otro tablero. Dos palabras que también hay que ponerlas acá. Que son la palabra subjetividad. La subjetividad, que es como una marca muy típica del Renacimiento. Y la otra era el dinamismo. Subjetividad y dinamismo hacen un gran contraste con lo que se llamaba la Edad Media. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en España y qué oportunidades se abrían? Porque eso hay que mencionarlo. El Renacimiento no solo era daño, no solo era problemas. También había oportunidades. Entonces, hablemos un poquito del tema de las oportunidades. Oportunidades que se estaban abriendo. Porque usted sabe que toda crisis trae dificultades, pero también trae oportunidades. Entonces, vamos a hablar aquí de oportunidades que estaban en ese tiempo. Oportunidades que se daban en Europa. Oportunidades que se daban en España en concreto. Por ejemplo, piense usted que en 1440 se imprime la primera Biblia, la Biblia de Gutenberg. Y por supuesto que la tecnología siempre se puede utilizar bien o mal. Entonces, la imprenta se puede utilizar para cosas buenas o para cosas malas. Pero la imprenta tiene un gran papel aquí. La imprenta es muy importante en esto. Entonces, esa es una oportunidad que se abre. Ya a finales del siglo XVI, San Francisco de Sales se da cuenta de eso. San Francisco de Sales es el primer influencer católico. San Francisco de Sales es el primero que se da cuenta que divulgar ágilmente información, él publicaba como folletos, como panfletos, volantes, diríamos nosotros. Él publicaba volantes. Y los volantes de San Francisco de Sales, pues, tenían un impacto. Él estaba utilizando nuevos medios. Él estaba utilizando a favor de la evangelización, utilizando a favor de la iglesia, las nuevas oportunidades. Otra oportunidad que ya hemos mencionado, entonces vamos a irlas escribiendo. Una oportunidad aquí era la imprenta. Una oportunidad es la imprenta. Otra oportunidad muy grande es la evangelización de América. Es decir, el impulso misionero. La misión. Mira, la misión siempre ha renovado a la iglesia. Siempre. Eso de querer llevar el evangelio es otra vez aprender el evangelio. Es lo mismo que le sucede a uno cuando uno está tratando de servir a una persona, por ejemplo, con una consejería, con una escucha. O sea, el solo hecho de tratar tú de decirle una palabra a la persona que está sufriendo, de alguna manera renueva la gracia del evangelio en ti. Entonces, la iglesia se estaba renovando a través de la misión. Y esto es muy importante. Muy importante. Además, las noticias que llegaban a España, sabemos que Teresa no salió, no vino por estas tierras, pero las noticias que llegaban a España, de alguna manera, planteaban, eran una cicata, eran un despertador. Todos estos problemas, por ejemplo, de derechos humanos. Nosotros los dominicos teníamos una escuela teológica que da una huella de esa escuela en Salamanca. Y la escuela de Salamanca, pues fue importantísima, porque allá llegaban problemas teológicos, como por ejemplo, si había derecho de apropiarse de las tierras de los indios. Si era justo apropiarse de esas tierras, aunque fuera a nombre de Cristo, aunque fuera a nombre de la iglesia, aunque fuera a nombre del rey, del legítimo rey o reina de España. Esos problemas teológicos, pues los desafíos del pensamiento, los desafíos teológicos, nos ponen a pensar, nos ponen a avanzar, nos ponen en movimiento, y estas son oportunidades. Esas son oportunidades, indudablemente. Algunos de estos santos tuvieron mucho que ver con el tema misionero. Yo tuve ocasión de ofrecer, hace un año o dos años, ofrecer un retiro, que me tocó hacerlo a distancia, un retiro sobre San Juan de Ávila, que es de esta misma época, es de finales del XV y comienzos del siglo XVI. Hermoso, hermoso, ese camino de San Juan de Ávila. Y como él estaba ya listo para irse de misionero, él iba a ser misionero en México, pero después, pues el obispo le dice en un momento, aquí se necesita también misión en España, y entonces él, en la zona de Andalucía, hace realmente maravillas. Entonces, el impulso misionero renueva, el impulso misionero es un acicate, es un despertador. Otra novedad de la que hay que hablar es de la Reforma Católica, porque siempre se habla de la Reforma Protestante, pero hay que hablar de la Reforma Católica y de la Contrarreforma Católica. Las dos cosas son importantes, la Reforma Católica sucede en la segunda mitad del siglo XV, ya vamos a hablar un poco más de eso, y la Contrarreforma Católica empieza a suceder a partir de Trento y se extiende hacia el siglo XVII. Entonces, aquí tenemos que hablar también, esta es una oportunidad, la Reforma y la Contrarreforma. Reforma y Contrarreforma. A ver, ¿qué es la Reforma Católica? Casi nunca se habla de la Reforma Católica, es una cosa interesantísima. Ustedes ven que parte de mi trabajo es tratar de motivarlos para que lean historia, lean historia a la Iglesia. Enamórense de esa época, enamórense de los santos. No sé si les he contado que hay varios siglos que son importantes, el siglo I, el siglo IV, el siglo XIII, el siglo XVI. Yo digo, un monje de una persona consagrada, simplemente alguien que ame a la Iglesia, tiene que conocer, es que esos personajes son absolutamente fascinantes, son unas lumbreras, son unos regalos del Espíritu que uno dice, pero, ¿qué hacemos perdiendo esto? Por eso el dolor que yo siento, cuando veo a muchos católicos fascinados con la última novedad que se está publicando, a veces libros que nos ni siquiera expresan correctamente la fe católica. Y eso me da mucho dolor, cuando hace unos 25, 30 años, se estaban difundiendo por todas partes, muchas veces en los monasterios, de mujeres y de hombres, se estaban difundiendo libros de Anthony de Melo. Anthony de Melo no es, Anthony de Melo no es. Es un escritor magnífico, pero como expresión de la espiritualidad cristiana, no. No es. Bueno, algunos de nosotros, ahí ven ustedes, porque yo tengo poquitos amigos, porque claro, como uno dice estas cosas en las conferencias, entonces uno dice, mira, Anthony de Melo no es recomendable. Después, hace unos 5 años, un poquito más, ahora está declinando la popularidad de este otro monje, Ansel Crin, pero así, súper popular, y la gente compra. Y yo digo, pero ya leíste, a ver, leíste, por ejemplo, a Gregorio Nacianceno, has leído algo de Gregorio Nacianceno. No, 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 estoy leyendo Ansel Crin. Por favor, por favor, ese afán de estar leyendo la última novedad. Gracias a Dios, en la Iglesia Católica existe algo que se llama vida monástica, porque la vida monástica, sobre todo la vida benedictina, con perdón de ustedes, la vida monástica ha sido siempre un polo a tierra, ha sido un recordatorio permanente de las fuentes, las fuentes vivas. Por eso yo insisto, en estos siglos, primero, cuarto, trece, dieciséis, conozcan a esa gente, conozcan a esos autores, claro, hay muchos otros que no caben ahí. Alfonso María Ligorio no va a caber ahí. Pero, por ejemplo, sí te cabe mucha gente, como todos estos padres capadosos y todos los del siglo IV. Bueno, ¿qué era la Reforma Católica? La Reforma Católica es una especie de reacción, de conversión de la Iglesia después del siglo XIV. El siglo XIV fue un siglo malo. ¿Por qué fue un siglo malo? Bueno, por muchas razones, pero una, la más externa y tal vez la más impactante, fue la peste, la peste negra. La peste entró, o sea, esa fue una pandemia que llegó por oleadas a Europa. Hubo tres embates de la peste negra en el siglo XIV. ¿Qué sucedió? Que las dioses se quedaron sin sacerdotes, sucedió que los monasterios se quedaron sin monjas, o sin monjes, respectivamente. Y por consiguiente, hubo un colapso, podríamos decir, de una gran parte de la vida institucional de la Iglesia. A eso siguió, estamos hablando del siglo XIV, a eso siguió la pésima decisión que tomaron muchos abades, y muchos superiores y superioras, y muchos obispos, de empezar a recibir gente sin mayor filtro. Estamos sin gente, estamos sin gente, pronto, pronto, esto hay que llenarlo, se nos va a caer el monasterio, nos van a asaltar, acuérdense que en esa época, pues no hay policía, no hay orden social, claro. Muchos monasterios sufrieron durante siglos, pillaje y vandalismo y robos y cosas, entonces, pues la protección del monasterio eran los mismos monjes, entonces necesitamos monjes. Entonces, la vida espiritual decayó de manera triste. El siglo XIV fue un siglo malo, pero lo peor que sucedió en el siglo XIV, sucedió en el año 1378, cuando se produce el gran sisma de Occidente, porque es que otro daño del siglo XIV, fue la época de los papas de Aviñón. Enamórense, por favor, de la historia de la Iglesia, lean la historia de la Iglesia. Yo tampoco soy especialista en la historia de la Iglesia, trato de aprender. Mire, en el siglo XIV encontramos a los papas de Aviñón, es decir, una época en que estaba tan terrible la situación, llamémosla de orden público, hablaríamos nosotros, tan terrible la situación de orden público, y eran tantas las amenazas contra el papa, comienzos del siglo XIV, que uno de esos papas decidió, nos vamos para Aviñón. ¿Por qué Aviñón? Aviñón es una población en Francia, y el rey de Francia le ofreció protección al papa. Es decir, que usted no lo mate en santidad. Venga para acá, usted se puede organizar ahí en Aviñón, y lo que iba a ser una estadía de meses, se transformó en una estadía de años, y después en una estadía de décadas, duraron casi 70 años los papas allá. Ahora, una de las razones por las que más se recuerda Santa Catalina de Siena, fue porque ella logró el retorno del papa de Aviñón a Roma. Usted podrá preguntarse por qué es tan importante que el papa esté en Roma. Pues porque el papa es ante todo el obispo de Roma. Y si el obispo no está en su sede, entonces, ¿cómo le pides a cualquier párroco que esté en su lugar y que haga su trabajo? O sea que el descuadernamiento de la iglesia en el siglo XIV es una cosa espantosa. En 1378 muere el papa en Roma. Por supuesto hay que convocar con clave. Una gran parte de los cardenales eran franceses. No en vano habían estado tanto tiempo las dependencias de la curia vaticana, que ya no era curia vaticana, sino la curia papal en Aviñón. Entonces se reunieron los cardenales, que no eran los 120 cardenales oficiales, número estándar de la legislación actual, no eran 120 cardenales, eran unos pocos, yo no me acuerdo cuántos eran, pero eran como 20, un poco más, un poco menos. Se reunieron para elegir papa. Y eligieron papa en 1378. En 1378 queda elegido el papa. Los cardenales franceses se retiran. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden volverse allá sus obispados. Se van los cardenales franceses y luego se reúnen ellos en Aviñón y dicen en Roma estábamos amenazados de muerte, esa elección es inválida, vamos a elegir ahora sí al verdadero papa. Y entonces en Aviñón eligen otro papa. Conclusión, había dos papas. Un papa en Roma, otro papa en Aviñón. Esto sucede en 1378. La crisis es espantosa, la confusión es terrible, esta es la época en que la gente realmente siente que ha llegado el fin del mundo, que aunque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, si este es un golpe demasiado grande, es decir, todo se va a acabar. Y en esa situación y con la memoria de la peste negra tan reciente, hay un ambiente apocalíptico, exasperado, catastrófico, deprimente. El siglo XIV es un siglo terrible. Y una de las razones para que este servidor quiera tanto y le agradezca tanto a Catalina de Siena es porque ella es santa de ese siglo, de ese siglo de tantísima oscuridad. El sisma de Occidente termina a comienzos del siglo XV, hacia el año 1400, yo debería ser más preciso con las fechas, con el sinodo de Constanza, concilio de Constanza, hacia el año 1420, 20 algo, termina el sisma, gracias a Dios. Es decir, ese es un triunfo del Espíritu Santo. A raíz de la recuperación de la unidad de la iglesia, quedan lecciones, lecciones muy importantes. Y entonces muchas órdenes religiosas empiezan procesos de autorrenovación. Es un proceso que se da a lo largo del siglo XV y en el siglo XVI. De hecho, Teresa de Jesús es parte de esa renovación. O sea, que en cierto sentido, Teresa de Jesús es parte de esta reforma católica. Era algo que estaba en el ambiente. Es decir, había caído tan bajo, pero tan bajo. La iglesia había caído tan bajo, en tantos sentidos, durante el siglo XIV, que el siglo XV fue un siglo de reforma. Un siglo de reforma. Entonces vienen las ideas de que hay que hacer otros conventos. Hay que hacer conventos de estricta observancia. Tenemos que volver a la legislación primitiva. Hemos dejado nuestra vida de penitencia. Estamos sumergidos en la comodidad, en la mediocridad. Tenemos descuidada la oración. Hay todo tipo de escándalos. Esto no puede seguir así. Entonces, la reforma católica es un movimiento de autorreforma. La reforma católica, siglo XV, es anterior al protestantismo. Anterior, por supuesto. Entonces hay muchas órdenes religiosas que entran en ese ambiente de que hay que reformarse. Esto sucede, por ejemplo, con los monjes Jerónimos, que tendrán una sede importantísima en el Escorial, del cual vamos a hablar después, porque es uno de los palacios de Felipe II, el rey español. Entonces, los Jerónimos, que no existen por aquí, eso no ha existido por acá en este país, los frailes Jerónimos, los Agustinos, los Agustinos, por ejemplo, después de todo un proceso, deciden nosotros tenemos que recogernos, recogernos para reformarnos. Pero el movimiento de reforma de los Agustinos queda un poquito como empezado, pero no concluido. La idea era que unos conventos iban a empezar a vivir la vida de los Agustinos, la vida agustiniana, llamémoslo así, con su regla de San Agustín, todas sus antiguas observancias. Y ellos esperaban, los de la reforma agustiniana, que se conocen como Agustinos Recoletos, ellos esperaban que ese movimiento se iba a extender a toda la orden y que toda la orden se iba a reformar. La verdad es que no sucedió así. Los Agustinos Recoletos llegaron un poco tarde a este movimiento. En 1588 se toma como cifra, se toma como año de comienzo de la reforma recoleta de los Agustinos. Nosotros los dominicos también tuvimos nuestra reforma en el siglo XV, de tal manera que a comienzos del siglo XVI, especialmente al sur de España, la región de Granada, de Sevilla, toda esa región de Andalucía, era una región donde había varios conventos que eran conventos de estricta observancia. La orden dominicana, sin embargo, no se dividió. Nosotros no tuvimos lo de los Agustinos, que hubiera Recoletos, no Recoletos, no. Los franciscanos tuvieron múltiples movimientos de reforma, algunos de ellos incluso heréticos, como ese que existió en el siglo XIV, el movimiento de los Fratricelli. Pero lo que había en el ambiente, esto es lo que te quiero decir, en las comunidades religiosas había un ambiente que no podemos caer, o sea, no nos podemos dejar deslizar. O sea, esto no es vida religiosa. Y es muy interesante ver que esa rebelión que estaba dentro de las comunidades religiosas es la rebelión que luego va a producir santos del tamaño de Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús. En cierto sentido, este movimiento de reforma católica es el que está también detrás de la reforma del clero diocesano que quiere San Juan de Ávila. San Juan de Ávila no se siente llamado a ser religioso. Entonces, San Juan de Ávila dice, pero es que la santidad no es sólo para los monjes, no es sólo para los frailes, la santidad es también para nosotros los sacerdotes. Entonces, él empieza un movimiento de reforma interesantísimo, muy valiente, del cual él es el primero en practicarlo, con un ejercicio de pobreza muy grande, de mucha oración, de hacer misiones populares, de ir a los pueblos, de llegar a los lugares, de predicar el evangelio. Impresionante, Juan de Ávila es parte de esta reforma católica. Y todo esto es antes de los protestantes. Y todo esto estaba sucediendo mayormente en España. Es que, mis queridos amigos, España, a partir del descubrimiento y luego con las alianzas que se hacen con las casas reales, España se convierte en el mayor imperio que había conocido el mundo. El siglo XVI es el gran siglo del imperio español. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Y la contrarreforma entonces qué es? Pues la contrarreforma es el conjunto de acciones, decisiones que toma la Iglesia Católica a partir del concilio de Trento, en buena parte como respuesta a el desafío protestante. Esa es la contrarreforma. Dentro de la contrarreforma hay figuras de seglares y hay figuras de santos. Así, por ejemplo, pues posterior a Trento vamos a encontrar a San Francisco de Sales. Posterior a Trento vamos a encontrar a un rey interesantísimo, el rey Felipe II, que reinó de 1556 a 1598. Esos son más de 40 años reinando. Y fue un rey, ese es el rey que hizo el escorial, que mandó a hacer el escorial. Y el escorial, que tiene una basílica impresionante, yo tuve la alegría, imagínate, en mi último servicio misionero en España tuve la alegría de visitar, yo no conocía la basílica del escorial. Es una cosa impresionante. Y es un homenaje a Trento. Es una manera de decir, aquí tomamos en serio a Trento. O sea que la contrarreforma católica también es una oportunidad muy grande, especialmente en España. España se tomó en serio que había realmente que respaldar a la iglesia en esto. Y eso pues vale mucho. Los jesuitas, los jesuitas nacen en este siglo XVI. Ignacio de Loyola tiene su conversión impresionante y es muy hermoso ver en Ignacio de Loyola estos dos elementos. La subjetividad y el dinamismo. Subjetividad en clave de qué? Subjetividad en clave de del yo. Pero es un yo que se rinde a Cristo. Es un yo que acompaña a Cristo. Es un yo que quiere vivir a Cristo. Es un yo que quiere vivir de Cristo. O sea que frente a la subjetividad, muchas veces caprichosa, materialista, sensual del mundo, el yo de San Ignacio y especialmente de sus primeros compañeros, ese yo de San Ignacio es el yo de la persona que toma conciencia de su valor, de sus talentos y se rinde frente a Cristo y se pone frente a Cristo y se vuelve Xochius Christi. Por eso se llama las Xochietas y eso. Se vuelve Xochius y eso. Xochius Christi. Es decir, yo voy a ser yo, yo que tengo conciencia de lo que soy. Tengo conciencia de mi pecado, pero tengo conciencia de mi valor. Yo voy a pelear al lado de Cristo. Ese es el yo de San Ignacio. Un yo que, claro, como todo yo, si uno se descuida, pues se vuelve arrogancia, se vuelve una cantidad de deformidades. Pero el yo de San Ignacio es un yo rendido a Jesús. Es un yo apasionado por Cristo. Es el yo que se pregunta, como aparecen los ejercicios espirituales de Ignacio, las tres preguntas claves, ¿no? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? Todo está en clave de subjetividad. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Entonces, San Ignacio, con toda la fuerza, con esa fuerza que él tenía como soldado, con todo el ardor, con la increíble fuerza de voluntad, con la increíble resistencia al dolor. Yo les voy a contar una anécdota al respecto. Resulta que este hombre, que seguro algunos de ustedes saben, este hombre pues fue herido en una batalla, ¿no? Y entonces en esa batalla lo que se le dañó fue nada menos y nada más que una pierna, especialmente la rodilla. Bueno, entonces tocaba operarle la rodilla. Problema, no había anestesia. Ahora dígame usted cómo es una operación de rodilla sin anestesia. Por esas pasó nuestro querido Ignacio Loyola. Empieza la recuperación y además cómo se controla la infección. Es que los problemas del dolor y de la infección son los grandes problemas de las cirugías. Bueno, le controlaron, realmente no tengo yo noticia que hubiera tenido problema de infección. Le controlaron la infección. El dolor, pues este hombre aguantaba, es que tiene una resistencia. El tipo en algunas cosas parece como un superhombre. Uno mira las historias de San Ignacio y uno dice era un bárbaro, era un intenso, era capacidad de sufrimiento, qué fuerza de voluntad, qué tenacidad tan grande. La operación quedó mal hecha. ¿Conclusión? Ignacio, te tenemos dos noticias. Una buena y una mala. Entonces responde Ignacio, decidme primero la mala. Tenemos que volver a operarte la misma rodilla. Sin anestesia. Obviamente. Obviamente que anestesia. La anestesia era que literalmente amarraban y sujetaban a las personas. La gente se desmayaba, les ponían trapos en la boca para que pudieran gritar a todo pulmón. Era una cosa espantosa. Entonces esa es la noticia mala. ¿Y la buena qué es? Que el seguro te cubre. La operación. Que no tienes que pagar otra operación. Ignacio es una persona. Bueno, como sabéis, él era vasco. Y él era una persona de una resistencia, de una fortaleza. Es decir, ese nivel de fuerza de voluntad pocas veces se ha dado en la historia de la iglesia. Es una cosa impresionante. Pero lo más hermoso es que este gigante, porque era un gigante de la voluntad, este gigante se apasiona por Cristo, se enamora de Cristo y le entrega todo su sujeto a Cristo. Y la palabra, para que ustedes conozcan una gota de espiritualidad ignaciana, la palabra fundamental para Ignacio es la palabra xochius. El xochius es el compañero incondicional. El xochius es el parcero para las que sea. Traducido al lenguaje de por aquí. El xochius es para las que sea. Estoy contigo, Jesús. Por eso la antífona, no sé si es del audios o de vísperas, de la fiesta de San Ignacio dice eso, que es una frase tomada de San Pablo. Ojalá tenga yo una viva experiencia de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo, de la comunión con sus padecimientos. O sea, este es un hombre que entra de lleno, entra de lleno en eso. Es su yo totalmente entregado. ¿Y sale a qué? A incendiar el mundo. A incendiar el mundo. Vamos a cambiar esto. Y en el curso, cuando se fundó la compañía de Jesús, bueno, fue aprobada en 1540. Ahí fue aprobada la compañía de Jesús. Si usted mira lo que sucedía un siglo después, o sea, 1600 y tanto, en un siglo los jesuitas tenían los mejores colegios, las mejores universidades de Europa. Casi todas, con excepciones, obviamente. Pero tenían casi todas las mejores universidades de Europa en Francia, en Alemania, en España. Impresionante. Es decir, el dinamismo es un fuego, es una tenacidad. Es que cuando usted se pone a pensar dónde está Francia, dónde está España, y usted se pone a mirar los viajes de este compañero de San Ignacio, San Francisco Javier, el patrono de las misiones, es que era gente así como de hierro, estaban hechos de titanio, de que estaba hecha esta gente. Esos viajes de San Francisco Javier, salir de por allá de Europa, de Portugal, darle la vuelta por abajo a el África, el canal del Suez no existía, no había manera de llegar de otro modo a la India, pasar por Madagascar, por debajo de lo que hoy es Arabia y llegar a la India, llega ya a la India, todavía no es suficiente, sigamos, avanza hacia lo que es hoy Tailandia, Myanmar, sube hasta Japón, llega a China, siglo XVI, de que estaban hechos esos señores, pero es eso, es la subjetividad, es el sujeto, es el individuo, pero el individuo enamorado, el individuo enamorado, el individuo en fuego, el individuo apasionado, acuérdese ese pequeño documento que leemos en el oficio de lecturas de San Francisco Javier, quisiera pasearme como un loco gritando por las calles de la Universidad de París para decirle a la gente cuántas almas se pierden por vuestra inercia, por vuestra desidia, por vuestra pereza, esta gente llevaba fuego, son impresionantes, son un ejército, un auténtico ejército, las Xochietas y eso, Xochietas ¿qué es? Xochietas es el grupo de los Xochii, el grupo de los socios, entonces eso era lo que Ignacio quería, tú quieres ser un socio de Cristo, quieres ser un incondicional de Cristo, quieres llegar hasta el final por Cristo, mejor dicho, quieres que te pase a ti lo mismo que le pasó a Cristo, así era como enartecía a Ignacio a su gente, por supuesto, eso tiene una fuerza muy grande, una fuerza muy muy grande, motivo por el que tenemos que orar por todas estas comunidades que estamos mencionando, hay que orar por jesuitas, por dominicos, por jerónimos, por agustinos, por todos ellos, entonces estas son oportunidades que se van abriendo aquí y aquí tenemos a los jesuitas, Teresa no es ajena a nada de esto, esta es Teresa, entonces a Teresa ¿quiénes eran los confesores y quiénes eran los consejeros y quiénes eran? Eran estos, eran estos, entonces hay un jesuita ahí famoso y hay un dominico y por supuesto el carmelita sobre todo Juan de la Cruz y hay un diosesano, por lo menos esos cuatro sacerdotes fueron muy importantes en la vida de Teresa, o sea, ella está participando de todo esto, pero hay que tener en cuenta que ella no empezó este camino sino solamente cuando la gracia de Dios la despertó, la sacó de la inercia, ese día bendito que ella relata, ¿no? ese día bendito en que ella por allá en una de las sacristías del monasterio se encuentra una imagen de Cristo atado a la columna, esas imágenes de un realismo impresionante y ella ve esa imagen y como cuenta ella misma y le viene ese llanto irreprimible, ese llanto incontenible de ver todo lo que Jesús hizo por mí, de verdad que me amó, de verdad que me amó, es verdad, su amor es verdad y ese amor que es verdad y que se muestra en llagas y que se muestra en sangre, que se muestra en la humanidad de Cristo, ese amor esa humanidad de Cristo sana a Teresa de los excesos del humanismo renacentista esa frase así no escriba más esta tarde escríbala la humanidad de Cristo salvó a Teresa del humanismo secularista del renacimiento la humanidad de Cristo salvó salvó a Teresa porque veíamos en nuestra clase anterior en nuestra clase anterior veíamos el giro el giro antropológico que el ser humano el ser humano que la felicidad del ser humano el cuerpo humano y tal el cuerpo y vamos a presentar al ser humano si el cuerpo el cuerpo pero sabes cual es el cuerpo que a mi me enamora el cuerpo del azotado sabes cual es el cuerpo que a mi me transforma el cuerpo del crucificado Teresa no se enamora de un cuerpo perfectísimo como el David de Miguel Ángel no no es eso lo que ella le enamora no es el cuerpo perfecto por creación es el cuerpo destrozado por redención esa frase también le puede servir el cuerpo que enamora a Teresa no es el cuerpo perfecto por creación como el David de Miguel Ángel que todo el mundo dice que es el cuerpo humano más perfecto que se ha esculpido en esta tierra el cuerpo como fue que dije el cuerpo que enamora a Teresa no es el cuerpo perfecto por creación sino es el cuerpo destrozado por redención ese es el cuerpo que la enamora a ella entonces ella tiene su giro antropológico por eso la importancia de la humanidad pero atención Teresa habla de la humanidad pero la humanidad de Cristo es la humanidad de Cristo la que salva nuestra humanidad es el amor de Cristo el que salva nuestro amor es la mirada de Cristo la que nos enseña a ver son las palabras de Cristo las que nos enseñan a hablar y por supuesto como coronando todo esto la gran oportunidad que surge es el concilio de Trento el concilio de Trento fue larguísimo larguísimo ¿qué significa larguísimo? mire aquí tengo las fechas de 1545 a 1563 o sea casi 20 años 18 años duró el concilio de Trento bueno no estaban reunidos todo el tiempo eran distintas sesiones se reunían en distintos momentos el concilio de Trento fue fundamental la gente asocia el concilio de Trento fundamentalmente con la reforma protestante es una asociación correcta efectivamente el concilio de Trento tiene ante los ojos la reforma protestante el desafío del protestantismo pero podemos decir muy bien que el concilio de Trento va mucho más allá del tema protestante y yo les quiero contar con la esperanza de que ustedes se enamoren del estudio de Trento ustedes saben que hay gente que dice bobadas hoy hay gente que dice bobadas y se ponen a oponer unos concilios a otros entonces a veces para insultar uno le dicen ay es que tú eres tridentino ay que tristeza pues claro que tengo que ser tridentino por supuesto que tengo que ser tridentino y tengo que ser niceno y tengo que ser efesio y tengo que ser de todos los concilios y tengo que ser del Vaticano segundo dejemos de estar oponiendo unos concilios a otros que bobada que inmadurez que estrechez de mente gente oponiendo los concilios con otros que es eso eso es como poner un apóstol con otro que sentido tiene eso no uno tiene que amar a Trento y por supuesto hay que amar el latín por supuesto que hay que amar el latín como ustedes que cantan el kirie el santus y el annus dei en latín un día de estos que permita el superior de esta casa celebramos la santa misa por lo menos la plegaria yo sé decir la misa completa en latín con el novus sordo pero podemos hacer la plegaria eucarística en latín cuando lo autorice el superior de la casa para que ustedes escuchen como es eso yo desde hace muchos años tengo por lo menos 13, 14 años desde que yo era prior en Chiquinquirá yo allá muchas veces decía la plegaria eucarística obviamente del novus sordo la decía completa en latín y me parece importantísimo que la gente sepa latín que sepa griego que sepa hebreo que sepamos que somos de todos los siglos nosotros somos de todos los siglos nosotros no somos únicamente del siglo 21 o es que usted espera encontrarse en el cielo con quienes únicamente los del siglo 21 los de su gallada si es que hay gente que cree que solo se va a encontrar con los entonces yo como soy millennial me encuentro solo con los millennials como así yo me voy a encontrar allá con todo el mundo allá me tengo que encontrar con San Ambrosio me tengo que encontrar con San Atanasio con todos ellos me tengo que encontrar con todos ellos nosotros somos de todos los siglos pero la gente que mejor vive eso esto no es por hacerles un elogio barato la gente que mejor entiende esto y vive esto son los monjes esa es mi experiencia los monjes y las monjas por supuesto pero suelen yo no sé suelen cultivar un poco más este sentido para el gusto mío los monjes nosotros somos de todos los siglos pertenecemos a todas las épocas nos debemos a todos y de todos aprendemos bueno Trento fue clave Trento fue clave para enfrentar la reforma protestante pero Trento fue clave en muchos otros aspectos yo voy a recordar aquí unos dos o tres aspectos en los que Trento también fue clave además de enfrentar el desafío protestante primero evidentemente Trento fue clave dando una claridad única sobre los sacramentos y en particular el sacramento del matrimonio y el sacramento de la eucaristía bueno el sacramento de la eucaristía por las disputas con los protestantes ¿no? pero el sacramento del matrimonio fue muy importante el sacramento Trento le dio una luz muy grande al sacramento del matrimonio yo no voy a entrar aquí en detalles porque quiero dejarlos así como un poquito ardidos que ustedes digan vámonos a la biblioteca vámonos en masa veamos que hay en nuestra biblioteca no, no hay casi nada pues se toca comprar como sea hay que vender más pan hay que vender más pan y hay que y hay que conseguir más obras de esas sobre todo lo que tiene que ver con padres de la iglesia historia la iglesia buena teología eso no se lo pierdan por favor entonces amigos primer caso primer tema los sacramentos yo sé que lo de la eucaristía tiene que ver con los protestantes pero es que lo del matrimonio fue clave ¿qué fue lo que dijo Trento sobre el matrimonio? ¿cuál fue la claridad que trajo Trento sobre el matrimonio? eso usted lo investigará en tiempo solo le puedo decir que antes de Trento había mucho desorden en muchas cosas del matrimonio mucho desorden prácticamente la forma actual que tiene el matrimonio en lo esencial proviene de Trento segundo no se nos olvide que Trento fue el que inició los seminarios es decir Trento como se dice popularmente se puso las pilas con la formación sacerdotal si uno mira el seminario del arquidiócesis de Bogotá su nombre oficial es seminario San José seminario arquidiocesano conciliar San José ¿por qué se llama conciliar? por el concilio de Trento es decir que el seminario de Bogotá del arquidiócesis de Bogotá fue fundado en cumplimiento de lo que había pedido el concilio de Trento los seminarios vinieron de Trento la estructura básica de la formación sacerdotal ¿por qué los sacerdotes tienen que estudiar filosofía? ¿y qué deben estudiar de filosofía? ¿qué es lo básico? ¿qué deben estudiar de filosofía? lo dijo Trento eso es un tema muy bueno y es muy fácil conseguir las disposiciones los decretos de Trento ¿qué dijo Trento? a mí me personalmente pues como mi especialidad es teología fundamental que está en la frontera entre teología filosofía y ciencia entonces a mí me encanta lo que dice Trento sobre la filosofía y por qué hay que estudiar esa filosofía eso viene de Trento y eso abrió unas puertas potentísimas entonces los sacramentos particularmente el matrimonio Trento muy importante perdón los seminarios muy importante y un tercer logro muy importante de Trento fue la puerta abierta para el estudio de Santo Tomás de Aquino ¿por qué eso fue muy importante? porque le dio una ruta de formación teológica a los sacerdotes de muchos siglos tan es así que estamos hablando del siglo XVI tres siglos después en el siglo XIX el Papa León XIII escribió una encíclica que se llama Eterni Patris y dice el Papa León XIII dice no puede la iglesia apartarse sin grave daño de la teología de Santo Tomás de Aquino no puede apartarse sin grave daño esto fue absolutamente clave porque Santo Tomás conjuga una formación filosófica que en cierto sentido es una codificación del sentido común conjuga eso con la formación teológica y bíblica esa síntesis de Santo Tomás es impresionante ¿por qué lo digo? pues ustedes dirán claro Dominico tenía que hacer tiene que decir eso mire hay razones objetivas ustedes miren las catequesis de San Juan Pablo II sobre la Trinidad que es el último paquete de grandes catequesis sobre ese tema que ha producido la iglesia católica y usted se dará cuenta que las explicaciones o mejor dicho la enseñanza que presenta San Juan Pablo II al hablar del misterio de la Trinidad lo que hace es tomar la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás a mí eso me admira o sea Santo Tomás escribe en el siglo XIII no sé si les he hablado de la importancia del siglo XIII Santo Tomás escribe en el siglo XIII San Juan Pablo II escribe en el siglo XX siete siglos después la teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino sigue siendo la exposición oficial del magisterio de la iglesia eso te da una idea de la calidad que hay en la Suma Teológica entonces el concilio de Trento abrió las puertas para la Suma por supuesto ahí entra otro dominico San Pío V era dominico hoy estoy un poco presuntoso me disculparán pero ustedes saben que la sotana del Papa es blanca por el Papa por San Pío V el dominico entonces pues qué pena con ustedes pero nosotros le dimos el vestido al Papa son cosas que pasan cómo se vestían antes los papas esa historia es bonita cómo se vestían antes los papas de qué color rojo se vestían de color rojo eso permanece en los cardenales ustedes han visto los cardenales con su vestido oficial que es un rojo más un rojo chillón un rojo así medio escarlata ¿por qué se vestían de rojo los papas? por la misma razón que los cardenales se visten de rojo ese rojo está significando estoy listo hasta la sangre por la fe de Cristo entonces los papas se vestían de rojo pero llegó San Pío V y San Pío V dijo no yo mejor me quedo con mi hábito dominicano luego eso se modificó y esa es la sotana que utiliza el Papa volvamos a nuestro tema entonces el concilio de Trento hizo aclaraciones fundamentales sobre los sacramentos les destaco lo del matrimonio el concilio de Trento instituyó los seminarios lo cual fue una cosa fantástica y el concilio de Trento además de eso pues abrió la puerta para esta formación teológica que luego se concretó con San Pío V San Pío V mandó a hacer una edición completa de las obras de Santo Tomás que pasó a imprenta y de esos ejemplares existen así por ejemplo en mi convento quedan ejemplares del siglo XVI de esa edición que es conocida como la edición Piana edición Piana la edición de San Pío bueno todas estas oportunidades todas estas hermosas oportunidades se abrieron en ese siglo XV hay una cosa que fue una realidad eclesial que fue al mismo tiempo una oportunidad pero también una amenaza es una realidad ambigua estoy hablando de la Inquisición la Inquisición es la institución católica más calumnada de todos los tiempos para si ustedes quieren saber de la Inquisición la mejor obra que les puedo recomendar fue escrita por un periodista laico italiano que se llama Vittorio con doble T Vittorio Messori con doble S Vittorio Messori escribió una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia y dedica un capítulo específicamente a la Inquisición donde muestra todas las exageraciones las mentiras los burlos todo lo que se ha dicho en torno a la Inquisición pero de todas maneras no cabe duda que es una institución muy cuestionable pero mucho mucho sobre todo porque la Inquisición tenía su rama teológica en la cual estábamos ahí como como fachada como frente fachada no sino como frente nosotros los dominicos tenía su parte teológica pero tenía también su brazo civil y el brazo civil dependía de las autoridades de la corona y en ese brazo civil no cabe duda de que hubo excesos hubo barbaridades y hubo en algunos casos auténtico sadismo entonces no es algo glorioso la Inquisición y sin embargo si hay algo muy interesante de la Inquisición y algo que tiene que ver con nuestros queridos Carmelitas y eso que tiene que ver con la Inquisición es una especie de obsesión por la sana doctrina a mí me duele en el alma lo que tuvo que sufrir San Juan de la Cruz a mí me duele en el alma el maltrato que ese hombre sufrió pues por acusaciones de sus propios hermanos y en fin a mí me duele que él haya tenido que pasar por eso y la amenaza permanente de la Inquisición y bueno el encarcelamiento que tuvo y luego Teresa también pasó años y años así como con una espada sobre su cabeza que no sabía cuándo le iba a caer por la Inquisición porque porque era la época en que también había abundantes herejías entonces y era una época en que había muchísimas visiones más o menos cada tres barrios había una señora con visiones la verdad es que eran muchas más las señoras con visiones que los hombres muy pocos los hombres con visiones pero señoras y había mucha señora visionaria y tenían todo tipo de visiones y esas visiones alimentaban grupos así un poco raros esa es como un poco la prehistoria de esa herejía horrible que se llama el quietismo y que va a tener mucha fuerza no en este siglo sino sobre todo en el siglo siguiente el siglo XVII el quietismo es una cosa pues bárbara entonces la Inquisición por una parte mire la Inquisición tenía que abordar tres problemas muy graves primero que hacemos con los protestantes o sea hay que darle claridad a la doctrina porque el ataque de estos señores es serio entonces hay que tener claridad con el tema protestante ese es el punto número uno punto número dos necesitamos tener claridad con respecto con respecto a los conversos porque había muchas falsas conversiones sucede que en el mismo año del nacimiento de América el descubrimiento de América sucede que en el mismo año del descubrimiento de América los reyes católicos decidieron aquí queremos que este terreno sea para Cristo y punto conclusión señores musulmanes váyanse señores judíos váyanse o conviértanse ese tipo de acción a mí me parece que es bastante cuestionable yo tengo una gran admiración por Isabel la católica hubo muchísimas cosas muy buenas que ella realizó pero pero es un problema eso de la expulsión de los judíos es un problema eso no es tan fácil entonces se dieron muchas falsas conversiones muchas y el problema de las falsas conversiones es la profanación ¿por qué? porque si una persona por ejemplo no se bautiza en realidad y comulga y hace que comulga eso prácticamente equivale a una profanación además había historias algunas de las cuales probablemente eran inventadas y probablemente eran puro antisemitismo pero había historias de robos por ejemplo de formas sagradas de robos de la eucaristía para profanaciones que supuestamente eran comunes es un mundo oscuro que supuestamente eran como venganzas de los judíos por haberlos obligado a convertirse entre comillas entonces la inquisición tenía que estar supremamente atenta a ese tema de las falsas conversiones las profanaciones las blasfemias los rituales extraños entonces ahí estaba otro frente de la inquisición entonces la inquisición tenía que luchar contra el protestantismo o mejor contra las teorías protestantes no hubo mucho desarrollo del protestantismo en España realmente el protestantismo empieza a crecer en España y muy lentamente en el siglo XIX antes de eso el protestantismo era casi solo una anécdota en España pero las doctrinas del protestantismo si había que tenerlas claras entonces las doctrinas del protestantismo luego que más dijimos los conversos si eran verdaderos o eran falsos y luego el otro punto los visionarios y los místicos y los falsos místicos ¿por qué digo que la inquisición es un fenómeno ambiguo? a ver es vergonzoso reconocer que hubo cosas muy feas que sucedieron con la inquisición eso es vergonzoso eso le da a uno dolor y le da a uno eso vergüenza pero por otra parte hay que reconocer que en últimas salimos ganando salimos ganando porque los exámenes tan estrictos desde el punto de vista teológico y espiritual que se hicieron por ejemplo de las obras de Santa Teresa y el hecho de que ella misma pues es muy horrible lo que estoy diciendo el hecho de que ella misma se sintiera tan amenazada por la inquisición pues hizo que ella se apasionara por la doctrina verdadera por la doctrina sana o sea que la espiritualidad carmelitana nace en un crisol de doctrina sana no se puede cambiar la doctrina y ese amor a la verdad ese amor a la verdad católica es algo que lleva a fuego en su corazón Teresa bueno este es un poco el panorama que encontramos de oportunidades digamos una palabrita más sobre el renacimiento español el renacimiento en España tuvo dos grandes fases una fase fue con Carlos primero de España que es el mismo Carlos V de Alemania este Carlos V que siempre se le menciona como Carlos V Carlos V reinó por aquí tengo las fechas de 1516 a 1556 40 años reinando este hombre y luego de 1556 a 1598 Felipe II de manera que durante prácticamente todo el siglo XVI hubo solo dos reyes durante el reinado de Carlos V que así es como es más conocido durante el reinado de Carlos V el renacimiento tuvo características bastante humanistas y muy semejantes a lo que estaba pasando en Italia pero durante el reinado de Felipe II el renacimiento español tuvo un vuelco y ese vuelco fue como una especie de retorno a la fe y en ese o retorno a la religión y concretamente a la iglesia católica y en esa en esa en ese retorno hacia hacia lo religioso ahí es donde aparece este hombre tan interesante Felipe II y ahí es donde empiezan a difundirse la obra y la santidad de Teresa y de Juan de la Cruz y de Francisco de Sales en Suiza y bueno tantos otros entonces el renacimiento en España tiene esas dos fases solo hay una última palabra que quiero decir para que terminar esta parte histórica hay muchos apuntes pero claro no se puede ver todo mire hay una cosa muy interesante y es que si tú comparas el renacimiento español con el renacimiento flamenco o sea el de Flandes o con el renacimiento en Francia o en Italia hay una característica hay un sello especial del renacimiento español y es la literatura por algo se le llama el siglo de oro mira si nosotros hablamos del siglo XVI en España mira los nombres que nos toca mencionar tenemos que mencionar a Fray Luis de León el Agustino tenemos que mencionar a Miguel de Cervantes con la obra más leída después de la Biblia en toda la humanidad el Quijote tenemos que mencionar a Calderón de la Barca tenemos que mencionar a Lope de Vega es decir es una España que lee y escribe muy bien es una España con una capacidad verbal muy grande y no te creas eso también tiene impacto en Teresa la manera como ella se expresa la riqueza de su vocabulario de sus adjetivos de sus formas la riqueza de su expresión y de su sintaxis provienen humanamente hablando de una España culturalmente muy muy rica en términos literarios es que era la España donde estaba sucediendo todo esto esa es la maravilla un antecedente de todos estos autores es Garcilaso de la Vega pero luego están los que hemos mencionado y ahí también hay que nombrar a la misma Teresa esa finura de la poesía de Teresa y esa finura y precisión teológica de la poesía de San Juan de la Cruz tienen que ver con esa riqueza que había en ese momento y eso es parte del Renacimiento Español bueno dejamos por ahí en nuestras siguientes sesiones vamos a mirar un poco más ya como de los desafíos ustedes ven que nos vamos acercando a ella ¿no? entonces vamos a mirar de los desafíos que ella tiene que enfrentar pero por favor no olvidar esa palabra inercia que es muy importante importante para entenderla a ella importante para entender lo que quizás el Señor también nos quiere decir a nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ¿no?